Es como tu primera vez. Cuando te pones la nueva teatrical, efectos dérmicos, sientes como si nunca te hubieras puesto crema antes. Es la única en el mundo a base de microcápsulas de seda que se liberan en tu piel, dándote esa sensación de estar envuelta todo el día en seda. Es la crema de cuerpo de mayor densidad y mira, es increíble cómo se absorbe en segundos. Nueva teatrical, efectos dérmicos. Seda pura para tu piel.